Ministerio del Interior 2 detenidos que se encuentran en la unidad de flagrancia, puesto el resguardo a lo que nos corresponde, precauterar la integridad física de todas las personas y los bienes, esa es nuestra función aquí en todo este trabajo que nos han asignado, pues no, yo no puedo decir lo que pasó con el periodista, no lo veo. ¿Sin embargo no se solidariza con lo que le haya pasado? Por supuesto, con todas las personas que salieron agredidas uno tiene que solidarizarse, pues no, nadie espera que aquí haya violencia ni que exista violencia, yo me solidarizo con todas las personas que están heridas, el periodista, si hubo alguna otra persona.